¿Y de cuándo ya sería este proceso? Claro, para el canje de fichas, en el caso del nivel superior, vamos a iniciar con el nivel superior. Vamos a arrancar a partir del 23 de abril, del 23 al 30 de abril. Y para las sedes foráneas vamos a estar el día 24, 25 y 26 de abril. Vamos a estar en el complejo universitario de la región oriente, en Cuautla, en la Escuela de Estudios Superiores de Jojuta, en la zona sur, y aquí en Cuernavaca, en el gimnasio auditorio, aquí dentro de las instalaciones de nuestra máxima casa de estudios. Esto es para el nivel superior. Para el nivel medio superior vamos a continuar a partir del 6, 7, 8 y 9 de mayo. También aquí en Cuernavaca, en el gimnasio auditorio. Y para las sedes foráneas vamos a tener más centros de registro. En este caso, el complejo universitario de la región oriente, también en Cuautla, en la preparatoria de Tlantizapar, en la preparatoria de Puente de Itztla y en la Escuela de Estudios Superiores de Jojuta. También de esta manera para poder atender a todas nuestras preparatorias que se encuentran fuera de Cuernavaca. Hay muy buena participación entonces. Sí, sí, sí. Estamos ya en la logística para poder habilitar estos centros de registro y darles un buen servicio a nuestros aspirantes, agilizar en el momento del canje de fichas. Y para ello requerimos también que recuerden y cumplan con todos los requisitos, que son la preficha, el pago correspondiente a esta preficha, su CUR para nosotros ir validando esta información y una identificación con fotografía, una identificación vigente. Pues eso también le da transparencia al proceso para garantizar que es el interesado el que se presenta a hacer el trámite. ¡Gracias! ¡Gracias!